Hace una semana arrancó el trabajo con el equipo de A2, midieron 7 refuerzos de afuera, chicos de Córdoba, chicos que sumaron de Jujuy y un extranjero, Bruno de Brasilero. ¿Cuánto sirve haber comenzado con este tiempo de pretemporada y el hecho, digamos vos como manager, cómo lo vas manejando eso? La verdad que suma, que es importante que el equipo va a tener un mes de preparación casi para que se conozca tanto como grupo y dentro de la cancha, así que es importante. Creo que somos uno de los pocos equipos que tiene tanto tiempo de trabajo previo a la liga. El hecho de que sea el mismo técnico que conoce el medio, el Tuco Juárez, eso también es importante. Sí, es muy importante, aparte él ya conoce el club, conoce mucho a los jugadores, así que fue uno de los primeros nombres que dijimos, bueno, hay que traerlo para que esté a cargo el equipo. Había dejado buena impresión lo que fue la liga anterior, ¿no? Sí, la verdad que el Tuco es un tipo bueno, agradable, así que la verdad, como te dije, fue el primero en confirmar. Ni lo dudó cuando le dijimos el proyecto de liga. Dijo, sí, estoy y bueno, acá estamos, largando. Marcelo, en cuanto a lo que son jugadores del medio local, ¿más o menos van a repetir los chicos del plantel anterior? ¿Hay chicos nuevos? Sí, chicos nuevos se suman tres. Dos de San Pedro, la Fundación San Pedro, y uno de la Española. Y se suma un chico más de la Española, que es Mati Conde, y estuvo jugando en San Lorenzo en la liga anterior. Ahora, preparando partidos amistosos, si bien recién comienza la pretemporada, ¿tienen pensado realizar alguno? Posiblemente tengamos un amistoso en Tucumán. Todavía estamos en Brembo, todavía el profe quiere preparar, quiere cargar un poco a los jugadores, pero lo seguro sería un amistoso en Tucumán. ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 Gracias.